Bueno, nada más, ahora sí que actualizar lo que ha estado pasando en España, porque allá el Congreso español, ya les habíamos comentado que estaba buscando, pues, tener un estado de alarma hasta mayo, imagínense ustedes por el tema del COVID, bueno, primero que nada, esta semana iban a estar en estado de alarma, pero necesitaban la aprobación del Congreso para poder tener un estado de alarma hasta mayo, este es un tema tremendo, prácticamente hasta verano en estado de alarma, pues bueno, que les digo, se ha aprobado, y el Congreso de España aprueba esta prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo, ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, menos el Partido Popular, que no quiso votar ni sí ni no, se quedó nomás ahí, y bueno, pues, el único que votó en contra fue Vox, este, prácticamente, pues, aprovechando, obviamente, el tema electoral, ¿no?, en un momento en el que yo creo, ¿no?, este tipo de cosas deberían de tratar al menos de ser prudentes y de intentar, pues, buscar que las medidas se hagan en unidad, ¿no?, es un tema importante, pero bueno, el punto es que hubo una mayoría del Congreso por parte de los diputados de España que aprobaron esta prórroga hasta el 9 de mayo para mantener el estado de alarma, es, pues, una situación muy interesante. Este mecanismo, pues, es parte de la, o está dentro de la misma Constitución Española y solamente se utiliza en catástrofes, en crisis sanitarias, cosas de este tipo, y bueno, pues, esto será un tema interesante, a ver cómo funciona, pero el crecimiento es impresionante, el crecimiento del COVID en aquel país es impresionante, se va a estar haciendo, pues, la limitación de movilidad, el cierre perimetral de regiones, y bueno, pues, será un tema del cual habrá toque de queda, por ejemplo, en la noche, o sea, ese tipo de detalles, ¿no? Puede ser que haya flexibilidad por zonas, si tienen pocos casos, pero habrá zonas en las que sean más inflexibles según lo que hemos podido, este, pues, bueno, leer en este, en esta misma información, ¿no? Por ahora, el aumento es, parece ser descontrolado, es un tema, pues, este, muy importante ahorita mismo, y el reto para los europeos, y yo creo que para, pues, casi todo el mundo donde hay casos de COVID, este, en exceso, es bajar los números al mínimo de aquí a finales del noviembre, ¿no? O sea, bajarlo todo lo que se pueda para que, bueno, en diciembre se pueda flexibilizar un poco más y, pues, que la gente pueda salir y estar, pues, este, haciendo las compras navideñas y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero, bueno, ya veremos qué pasa. Mientras tanto, vamos a los comentarios. ¿Cómo están? Jack Draper, Isa, CR, CSR48, te mando un, este, gran saludo. A la estrellita, en la moderación, muchas gracias.